Entonces, acá vamos a colocar el número mínimo, o min, es el 4.0, porque acá estamos declarando como entero, pero al fin y al cabo estamos trabajando con un double, ¿sí? 4.0, y el máximo es 95.0. Entonces, en este caso sería 89 más 4. Espero que se entienda cómo es que trabaja la clase mat a través del método random. Esto podríamos cambiarlo, al fin y al cabo, si queremos aumentar lo que es el rango de uso. Si podríamos cambiarle a 120, y va a trabajar entre 4 y 124. No sé, 1000 va a trabajar entre 4 y 1024. Si cambiamos a 1000, fíjate, vamos a ejecutarlo de vuelta, 1004 va a ser el valor máximo, entre 4 el mínimo y 1004 el máximo. 950, a ver si hay uno que se acerca al 1000. 950 es el máximo. 928, ¿sí? Más o menos se acerca a ese valor. Pero el máximo es 1004. Parece ser que no lo incluye, parece ser. Así que bueno, vamos a dejarlo a 89. Vamos a trabajar con el valor máximo 95, porque se me ocurre trabajar con 95, o sea, vos cambiarlo donde vos quieras. Simplemente es una ejemplificación, ¿sí? Fíjate acá, 92. Te acerca casi al 95. Bien, acá nos faltó terminar lo que es el algoritmo de verificación con un retorno, ¿sí? Porque si no, no estaría completo el algoritmo, ¿sí? Se seguiría ajustando lo que es el for, como te expliqué en la clase anterior. Entonces salimos, si es que no cumple, que justamente sea menor a la longitud de ese array, y falta la particularidad de que tenemos que guardar lo que es ese valor dentro del array, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Pero claro, fíjate que el ejercicio que yo quería nos piden que tenemos que tener en la salida este formato, ¿sí? No estamos trabajando con ese formato, evidentemente. Tenemos un número double largo, ¿sí? Una expresión larga. Vamos a recortar ese número y vamos a trabajar, vamos a recortar ese número y vamos a trabajar con décima float. Hay una clase que nos devuelve lo que es un string, no nos devuelve lo que es un float, o un double, nos devuelve lo que es un string, con coma. Vamos a verlo paso por paso. Trabajamos con la clase decimal format, decimal format, y decimal format podrías tranquilamente también entrar a la clase y fijarte que es lo que hace, pero te lo expliqué recién. Nos devuelve lo que es un string, con coma. Vamos a importar esa clase. Vamos a decirle la variable de tipo formato, se va a llamar, instanciamos decimal format, y lo que queremos, acá es importante, lo que queremos es que después del punto haya simplemente un valor, ¿sí? Como nos dicen acá en el enunciado, ¿sí? Punto cero, ¿sí? Si escribimos otro cero, hay dos valores. Si escribimos otro cero, hay tres, etcétera, etcétera. Yo creo que haya solamente uno. Entonces, claro, si una vez ya declarada esta variable la trabajamos, en vez que nos prima en la célula consola simplemente el número ya generado, trabajamos con ese formato, ¿y cómo hacemos para trabajar con ese formato? Bueno, pasamos la variable formato e invocamos al método punto format. Si el método punto format se va a encargar de que, de justamente convertir ese número al formato ya prestado y sido. Hay que pasarle lo que es la variable número aleatorio. Si esto lo ejecutamos, vas a ver que ya el formato cambia, ¿sí? Fíjate, 45.8, 53.4, 57.7, etcétera, etcétera. Pero, claro, el punto es que nos está devolviendo lo que es un string. Y yo no quiero que me devuelva un string. Yo quiero que me devuelva lo que es justamente un double, porque estamos trabajando con double. Entonces, bueno, hay otra clase dentro del décima format. Utiliza prácticamente casi los mismos métodos en la parte de la estructuración mismo de este tipo de clase. Pero, bueno, nos devuelve un double. Eso es importante. No tenemos que hacer ningún parcial ni nada por el estilo. Entonces, acá le voy a indicar que nos devuelve un string con coma. No se puede parcial a double. Te voy a colocar atenti. Entonces, decimal format, vamos a comentarlo. Vamos a declarar, o vamos a instanciar, mejor dicho, lo que es la clase number format. Vamos a pasarle la instancia format también, mismo nombre, para no cambiar la variable de abajo. Y vamos a inicializar justamente esa variable. Decimal format. Tenemos que pasarle, evidentemente, lo mismo que acá. Y luego de eso, hay que indicarle la simbología que vamos a trabajar. Porque, claro, si nosotros lo dejamos así como está, vamos a seguir recibiendo lo que es en la salida de la consola, lo que es una coma. Y luego de eso, vamos a seguir recibiendo lo que es en la salida de 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 la salida.